Si hubiera, si hubiera, si hubiera. Esa es la realidad en muchos hogares quindianos por estos días, donde se alcanza para el arroz, no alcanza para la papa. Si hay verduras, no se puede pensar en frutas y así sucesivamente. La razón, la carestía que hay entre los productos básicos de la canasta familiar, donde muchos por su escasez en los cultivos han alcanzado el doble y hasta más del doble con relación al precio normal. El plátano está a 1.400 del kilo. A un plátano, pues primero le trajeron un racimito de 5.600, mira ahorita que vale 15,000, 20,000 un racimito de anano de plátano para uno rebuscarse acá, muy caro. La papa criolla estaba a 1.000 la libra, ahorita que hay que darle a 2.500 la libra, muy carísima. Hay mucha escasez, hay cosas que no se consiguen y si se consiguen a un precio muy alto. Por ejemplo, ¿qué no se consigue? Por el momento está la cebolla, la naranja, mandarina no se consigue, pues lo que traen así de Bogotá o de fuera de la ciudad, la papa criolla, imagínense que media ropa está valiendo 50 mil pesos, media ropa. ¿Cuánto valía antes? No, pues el bulto estaba a 40, 35, caro caro a 50, la papa pastusa subió a 80. Y es que quienes históricamente han vivido el comercio de alimentos frescos en plazas de mercado y galería satélite, como la del barrio Galán, aseguran que el impacto del clima sobre la producción de los cultivos es innegable y que si bien el fenómeno del niño aún no está en su etapa más álgida, ya la afectación empieza a repercutir en ellos de forma considerable, no solo porque la gente no compra la misma cantidad, sino porque hasta un regaño suelen llevarse. De ahí que los que llevan la peor parte sean los consumidores, quienes han tenido que ingeniarse en la cocina para reemplazar lo que está caro en el mercado y que por ende no se puede comprar o lo que por el clima no se consigue. La recomendación es que se voltee la mirada hacia los productos cultivados en esta región, donde el intenso calor viene haciendo algunas treguas con algunos aguaceros que favorecen los cultivos y permiten que a las plazas lleguen productos de buena calidad y a precios aún moderados y al alcance del bolsillo.